Quizás era un ángel Que bajó del cielo Para darle amor, ternura y consuelo Quizás era un ángel Eso me parece Pues dónde estás tú Todo resplandece Las horas felices Que pasé contigo Por nada las cambio Fue algo tan divino Me hiciste vivir En un paraíso Donde el amor Se vuelve un hechizo Un día de repente Se fueron tus alas Y quedé perdido Perdido en la nada A Dios le agradezco Por lo que me ha dado Y sé que esto fue Del cielo un regalo Del cielo un regalo Del cielo un regalo A Dios le agradezco ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video